Gracias por existir. Gracias por enseñarme en mar sin límites. Gracias por exigirme más de lo que yo te podía dar. Gracias por convertirme en tu esposa y regalarme lo que hoy en día son el móvil y el motor de mi vida. Y que aunque tú no estés conmigo y llore tu partida todos los días, le pido a Dios que el día de su llegada estemos preparados para decirles He aquí mi Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás. Y tengo la confianza y la certeza que ese día te volveremos a ver con esa hermosa sonrisa que se quedó grabada en mi rostro y en mi memoria para toda mi vida. Te amo por siempre y para siempre y nuestro amor seguirá ligado como la hiedra a la pared. Quiero darle las gracias a todas aquellas personas que se han unido a nuestro dolor y lo han hecho uno. Su solidaridad ha sido para nuestra familia como un bálsamo de tanto dolor. Que el Señor los bendiga grandemente. Gracias. No, lo que pasa es que yo iba hoy a mi visita sorpresa. Iba a Villatrina. Y entonces había mal tiempo en la zona del Cibajo. Se perdió la visibilidad total. El helicóptero de Huerta tuvo que aterrizar desde emergencia en Salcedo porque no se veía y nosotros nos debíamos al aeropuerto de Santiago. Esperar que aclaró un poco y tuvimos que regresar. No pudimos hacer la visita sorpresa, pero lo que fueron por tierra la hicieron. ¿No fue falta de combustible entonces? No, no.